En medios de procesos jurídicos en su contra, renuncia Hortensia Figueroa Peralta al PRD. Argumenta motivos personales. Sigue Alberto Capella bajo investigación por el desvío de 32 millones de pesos. Garantizado en Morelos tratamientos para personas que padecen VIH, así lo aseguran autoridades de salud. Además, permanecerá Programa de Pueblos Mágicos. El próximo año se iniciará con el reparto de los recursos. Todos los detalles de la información aquí en 24 Morelos. Hola, qué tal, qué gusto que me acompañe en 24 Morelos. Soy Angélica Estrada y les saludo. Les saludo en esta tarde de 7 de mayo del año 2019. Es martes, estamos pues arrancando prácticamente esta semana y hay bastante información, información de su interés. Hoy autoridades de salud están platicando sobre estas alternativas, ya estos planes incluso de prevención que se van a llevar a cabo por si vaya en la federación. No se resuelve este tema de la contratación de empresas que dan el servicio de abastecimiento de medicamentos para las personas que padecen VIH, SIDA. Aquí en Morelos, ¿cómo se previene el gobierno estatal? Y sobre todo, vaya cuánto tiempo tienen planteado que dure esta estrategia. En unos minutos, aquí se lo platico. También hay renuncias, hay renuncias a fuerzas políticas. Hortensia Figueroa Peralta presentó este mediodía su renuncia al PRD. ¿Cuál fue el motivo? En unos minutos le doy detalles en este espacio informativo de esta y mucha, mucha más información. Le recuerdo antes que tenemos líneas de comunicación a través del WhatsApp 777-360-2722. También, también tenemos un correo de voz donde, bueno, recibimos, además de sus participaciones, todas estas denuncias ciudadanas. Platíquenos qué problemáticas siguen en sus comunidades. Aquí, por supuesto, las canalizamos a las autoridades correspondientes. Le damos seguimiento, eh, para que, bueno, sean, sean ya resueltas a la brevedad posible. El número 482 9078 a su entera, a su entera disposición. También lo invito a que nos siga a través de redes sociales en todas nuestras plataformas. Facebook 24 Morelos, Twitter e Instagram 24-Morelos. Tenemos, además, página oficial www.24morelos.com. Puede, puede ahí ya consultar precisamente toda esta información que le voy a estar platicando. Información también de carácter nacional e internacional. Ahí, ahí en este portal oficial puede usted ya, ya consultarlo. Vámonos, vámonos ya de lleno con la agenda informativa. Y ya se lo decía, en medio de un proceso legal acusada de peculado, la exdiputada local Hortensia Figueroa Peralta presentó este mediodía su renuncia al partido de la Revolución Democrática. A través de un documento dirigido al actual líder del Sol Azteca, Matías Quirós Medina, pues la exfuncionaria argumenta que motivos estrictamente personales son la razón de esta renuncia a su militancia. La fuerza política, que hay que recordar, la llevó a ocupar diversos cargos, como son alcaldesa en el municipio de Jojutla, esto en el trienio 2013-2015, así como también diputada local, en donde también, bueno, se desempeñó como presidenta de la mesa directiva en la 53 legislatura. Figueroa Peralta enfrentó reclamos durante su administración como alcaldesa, ya que, bueno, se le acusó, hay que recordar, en ese momento de ser omisa ante el hallazgo de las fosas clandestinas en aquella localidad. Por su parte, también ya hay una respuesta, hay una postura por parte del presidente del PRD, Matías Quirós Medina, a través de un comunicado de prensa, bueno, externó lo siguiente, dijo que se respetan la decisión de la exalcaldesa y también exdiputada. En este comunicado, bueno, agradeció todos los años donde ella se entregó al partido, en donde dedicó tiempo y esfuerzo en la defensa de los ideales del PRD. Este comunicado sigue señalando, bueno, que el PRD está en un proceso de transformación, en donde se busca aligerar cargas y sobre todo reorientar el camino hacia un futuro cercano a los ciudadanos. Ahí hay la postura de Matías Quirós Medina, líder del Partido de la Revolución Democrática, en torno a esta renuncia que presenta este mediodía Hortensia Figueroa Peralta. Ya se lo digo, en medio de un proceso legal iniciado en su contra, este juicio que ha sido aplazado por las autoridades de la Fiscalía Anticorrupción. Está acusada de peculado por el desvío de recursos en el Congreso del Estado de Morelos cuando fungió como presidenta de la mesa directiva. Ya hay algunas versiones, se habla que uno se va a afiliar a otra fuerza política. Estas versiones prematuras señalan que, bueno, pues precisamente la ahora experredista va a buscar cobijo en Morena. Estas son las principales o las primeras muy, muy preliminares versiones que se manejan después de que se da a conocer precisamente la renuncia de Hortensia Figueroa Peralta al Partido de la Revolución Democrática. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Debería esta exfuncionaria buscar precisamente este cobijo? Y más allá, si lo debería buscar ella, ¿cree usted que deberían las fuerzas políticas, los partidos políticos aquí en el Estado de Morelos abrir precisamente sus puertas a todos estos funcionarios? No solamente ella, a todos estos funcionarios que han brincado de un partido a otro en medio de fuertes, fuertes señalamientos, en medio de causar diversa polémica por actos de corrupción. Bueno, platíquenos a través de nuestras redes sociales, estamos pendientes, por supuesto, de todos, de todos sus comentarios. Vámonos a otra información. Trabajadores del Consejo Nacional de Fomento a la Educación de Morelos, el CONAFE, se manifestaron la mañana de este martes, esto para protestar, por el despido injustificado de 13 trabajadores, esto por órdenes superiores. Elena Santana, una de las destituidas, bueno, informó que esta situación se ha replicado en otros estados del país y que la justificación es que todo aquel empleado que fue designado después del 31 de diciembre del año pasado, bueno, debería ser relevado. Sin embargo, destacó que algunos de los trabajadores afectados, pues, llevan hasta nueve años trabajando en el CONAFE, por lo que exigió la restitución de todos, todos los trabajadores. Bueno, de lo contrario, que se cumpla con la liquidación conforme a derecho. De lo contrario, han asegurado estos manifestantes, bueno, se realizarán marchas en protesta en todo, en todo el país. Despedidos, que esto, pues, a un párrafo nada más en el que decía que toda aquella persona que haya ingresado al CONAFE a partir del 1 de diciembre debía ser retirada de su cargo. Y bueno, ninguno de los trabajadores, de los 13 trabajadores, ingresamos a partir de esa fecha. Llevamos, hay personas que llevan 17 años, 10 años, 9 años en mi caso, junto con otros compañeros, llevamos 6 años laborando. Entonces, no, este párrafo que nos están citando, no entramos nosotros dentro de él. Y también se nos dijeron que no nos iban a liquidar. Entonces, es una total injusticia lo que están haciendo. Nosotros no somos altos funcionarios, no tenemos tampoco los altos sueldos. Hay personas, entre nuestros compañeros, están ganando 4 mil pesos mensuales, máximo 9 mil es lo que ganamos. Entonces, es una injusticia. Nuestros compañeros aquí, líderes para educación y las promotoras, nos están apoyando porque ellos saben la labor que realizamos. Ahí tiene usted este caso, esta manifestación. Y bueno, señalan estos trabajadores de CONAFE que si no se realizan las liquidaciones conforme a la ley, en una primera instancia, vaya, están pidiendo que sean reinstalados en sus cargos, en las labores que desempeñaban. De lo contrario, exigen esta liquidación conforme a la ley. Señalan que, bueno, en los próximos días, si esto no se cumple, pues van a realizar marchas. Esta situación se está registrando a nivel país. Hoy varios estados de la República enfrentan esta problemática. Y bueno, es a raíz del recurso presupuestal que se dictó desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahí lo tiene usted. Estamos pendientes, por supuesto, de estas movilizaciones, de este tema. ¿Cómo se resuelve en los siguientes días aquí, en el estado de Morelos? Voy con otros temas, hechos, hechos lamentables. Un hombre fue asesinado de tres disparos. La noche de ayer, esto en la calle Otilio Montaño, de la colonia Alta Vista, aquí en Cuernavaca. La víctima iba caminando hacia su casa cuando fue atacado por un sujeto que intentó escapar, pero finalmente fue detenido por la policía. Más tarde, agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General del Estado se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo. Se siguen, se siguen registrando estos hechos violentos. Y bueno, la sociedad ya cansada precisamente de estas estrategias, un tanto fallidas, no han dado los resultados que se prometen. Han intentado las autoridades cambiarlas en distintas ocasiones. Pero bueno, la sociedad ya está tomando también cartas en el asunto. Fue el líder de la asociación civil Gustavo Salgado Delgado, Gabriel Rivas Ríos, quien dijo que han realizado marchas por la seguridad. Usted las recordará, en este espacio de noticias le hemos dado cuenta de las mismas. Señala que buscan presentar propuestas al Estado, esto para contribuir precisamente con el combate de la delincuencia, como lo propuso el Poder Ejecutivo. Ha señalado Gabriel Rivas Ríos que sostuvo precisamente ya un acercamiento con el subsecretario de gobierno, José de Jesús Guisarnájera, esto para este fin. Y que bueno, se espera que sean escuchados. Incluso hablo de sostener una reunión con el Comisionado Estatal de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, para vaya a llevarle estas opciones, estos planteamientos, que se generan desde la sociedad, desde los ciudadanos, para que exista ya una estrategia eficaz que dé paz y seguridad a todos los morelenses. Tenemos una serie de ideas que consideramos que pueden servir para generar una estrategia de seguridad en la que se tome en cuenta realmente a la ciudadanía desde las comunidades. Y en esto, si nosotros vemos que no hay eco, no hay respuesta, tendremos que seguir con nuestro papel de denuncia y de manifestación. Pero es importante la participación de la ciudadanía, la participación de los medios, la participación de las organizaciones no gubernamentales. Pero mire, el anterior gobierno este que encabezó Graco Ramírez no solamente dejó hundido al Estado de Morelos en materia de incidencia delictiva, también los diferentes actos de corrupción siguen prevaleciendo, se siguen revelando precisamente estas situaciones. Y fue después, precisamente, del revuelo que causó la visita del excomisionado de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarraquía Morelos. Esto para asistir al concierto de El Buki, celebrado el pasado fin de semana en Jardines de México. Pues el actual encargado de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, ha informado que continúa abierta una investigación en contra de su antecesor. Ha mencionado que se trata de presuntos desvíos y simulaciones dentro de la Academia Estatal de Policías, esto por un monto de 32 millones de pesos. Destacó que el tema está ahora en manos de la Fiscalía Anticorrupción. Y bueno, se espera que desde este organismo se finquen las responsabilidades, se lleven a cabo las investigaciones debidas. Y bueno, se finquen las responsabilidades. Muchos, muchos recursos desviados por la pasada administración son los señalamientos que pesan. Y pues ahí lo tiene usted en su pantalla, el ex jefe policíaco aquí en el Estado de Morelos, hoy, hoy actual secretario de Seguridad en Quintana Roo, pues muy feliz acudió al Estado de Morelos para presenciar la presentación de este artista. Ahí lo tiene usted. Se habla incluso de que llegó en un helicóptero particular, en un helicóptero que también pudiera ser del Estado de Quintana Roo, donde, bueno, se siguen utilizando los recursos públicos para fines personales por parte de este ex secretario de Seguridad aquí en el Estado de Morelos. Sí, pero no, yo únicamente de la academia es la única que metimos por desvío de recursos, diplomas, cursos que no se dieron por casi 32 millones de pesos y está en manos de la Fiscalía General de la República. Gracias. Lo tiene usted y vaya con este cinismo, no se puede calificar de otra manera, se pasea Alberto Capella Ibarra por el Estado de Morelos, lo dejó sumergido en una severa, severa crisis de inseguridad. También todo este tema de los policías que eran enviados a esta academia ubicada en la localidad de Alpuyeca, bueno, no se cuenta, no se tiene hoy transparencia de estos recursos aplicados. 32 millones de pesos es lo que se especula, fueron desviados y bueno, ya está en el terreno de la Fiscalía Anticorrupción revisar estos temas. A ver cuánto tiempo pasa, a ver cuánto tiempo tarda Juan Salazar Núñez para dar ya estos resultados. Poco a poco avanzan estas investigaciones, más de una veintena de denuncias fueron interpuestas por estas mismas situaciones. Hoy pocas, pocas están avanzando. Bien, con esta información voy a una pausa. Regreso. Sé parte de la transformación digital. Industria 4.0, un reto mundial desde una perspectiva local que se llevará a cabo en el Centro Cultural de Opanzolco el próximo miércoles 22 de mayo a las 8 de la mañana. Conoce todo sobre las nuevas tecnologías y cómo te ayudarán a pensar y actuar desde un enfoque tecnológico. Expertos expositores nos acompañan. Adquiere tus boletos en adiem.mx-industria40 Una iniciativa de Asociación de Industriales y Empresarios de Morelos. Adiem El concepto de blockchain está rompiendo paradigmas y cambiando la forma en la que se hacían las cosas al resolver una gran problemática de la humanidad, la falta de confianza en la tecnología. Aprende de la voz del experto Anthony Chávez y adquiere la confianza que te hace falta para hacer el cambio en tu empresa. 22 de mayo en el Centro Cultural Teopanzolco En Industria 4.0 En esta temporada, cuídate de golpes de calor. Evita exponerte largas horas al sol. Bebe bastante agua purificada o sueros. Viste con telas ligeras y usa gorras o sombrilla. Usa protector solar. Ante mareos y palpitaciones aceleradas, acude a tu centro de salud. Morelos, anfitrión del mundo. 24 Morelos. Regresamos. Ya estamos de regreso. Continuamos con información. Vamos ahora a temas de salud. Luego de la suspensión del contrato, esto con empresas distribuidoras de medicamentos para tratar el VIH por parte del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, que trae como consecuencia un desabasto. Aquí en el estado de Morelos, el panorama es diferente. De acuerdo con el secretario de Salud, Marco Antonio Cantú, en los hospitales de los servicios de salud, sí se cuenta con estos medicamentos. El funcionario dijo que el abasto está garantizado para los próximos dos meses. Bueno, se pronunció porque desde la federación exista ya la solución a este problema a la brevedad posible y con ello, bueno, evitar mayores complicaciones. Ha detallado el funcionario estatal que en el estado son 1,800 pacientes con VIH que son atendidos en los diferentes hospitales, en las diferentes unidades médicas. Señala que, bueno, urge, urge precisamente que ya se solucione este problema a nivel federal. La semana pasada en la Ciudad de México hubo una manifestación por parte de personas y sus familiares, personas que padecen esta enfermedad VIH-Sida y, bueno, donde también exigían una pronta solución. Hoy se habla de irregularidades, así lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador, en las empresas o con las empresas encargadas de la distribución de estos tratamientos. Sin embargo, no ha puntualizado de qué se trata, tampoco tiene un plan precisamente para resolver esta situación y hoy están en el desamparo estas personas con este padecimiento. Sin embargo, ya le digo, aquí en el estado de Morelos el panorama es diferente y por lo menos los siguientes dos meses está garantizado el tratamiento para todos los pacientes con VIH. Es que las compañías que venían este tipo de medicamentos retrovirales eran parte o alguna de las compañías que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador había como que observado que había probablemente alguna situación ahí con ellos, que desconozco cuál sea. Entonces, por eso que ellos aparentemente no tienen ese tipo de medicamentos, que no lo sé. Sin embargo, lo que sí les puedo decir es que nosotros en este momento tenemos asegurado el abasto de medicamentos retrovirales para todos nuestros pacientes con HIV en nuestro estado, por lo menos para el mes de mayo y junio todavía. Entonces, esperamos que la federación que es quien nos debe proveer de estos medicamentos, estos fármacos. Y miren cómo se comporta el volcán Popocatépetl. Bajó, bajó ya precisamente la alerta, la Coordinación Estatal de Protección Civil aquí en el estado de Morelos anunció que de acuerdo con información emitida por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, y también de la Coordinación Nacional de Protección Civil, pues se ha determinado el cambio del nivel de alertamiento volcánico del Popocatépetl, este que se mantenía en amarillo fase 3. Hoy, hoy vuelve a ser amarillo fase 2. El coordinador nacional de protección civil, David León Romero, ha informado que esta decisión fue tomada con base a lo observado por el Comité Científico Asesor, quienes después, bueno, de realizar algunos estudios y sobre todo de este monitoreo permanente al volcán, pues llevaron a cabo la recomendación a la Comisión Nacional de Protección Civil. Por su parte, aquí en el estado de Morelos, Enrique Clement Gallardo, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, aquí en el estado de Morelos, pues ha recordado que el semáforo aún se encuentra en fase preventiva, pero este cambio, bueno, implica ligera caída de ceniza en áreas cercanas, también de algunos fragmentos incandescentes, el crecimiento y distribución de domos de lava, así como también la posibilidad de flujos policlásticos, esto por explosiones, así como también flujos de lodo y escombro de corto alcance. Por esta situación, ha exhortado a la población a mantenerse pendiente de la información que generen las instancias correspondientes de llevar a cabo este monitoreo del volcán Popocatépetl a través solamente de canales oficiales. Y bueno, continúa respetando también este radio de seguridad de 12 kilómetros. Ahí hay estas recomendaciones que hacen autoridades de protección civil. Cambia, cambia la alerta volcánica, regresa a amarillo fase 2, sin embargo, hay que estar pendientes de estas recomendaciones. A través de nuestras redes sociales en 24 Morelos, puede seguir las mismas, nos mantenemos activos las 24 horas del día llevándole de manera oportuna toda la información. Ahí estamos pendientes justamente del monitoreo de El Coloso. Y bueno, ahí tenemos también para usted todas estas recomendaciones. Lo invito a que nos siga en todas nuestras plataformas. Vámonos, vámonos con más temas. Y bueno, previo al inicio de la temporada de lluvias, esta mañana también autoridades de protección civil del municipio de Cuernavaca han iniciado con el proceso de notificación a las familias que viven en zonas de riesgo de inundación. Uriel Adalberto Rodríguez Román, quien es subsecretario del organismo, dijo que los recorridos se harán principalmente en las zonas de barrancas y minas a fin de prevenir inundaciones y deslaves. Serán un total de 300 las notificaciones a entregar a igual número de familias. Ya, ya se tienen estas acciones preventivas de cara al próximo periodo de lluvias. y todas estas viviendas que se encuentran en una parte baja también. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es notificándoles a todas las personas que se encuentran viviendo en una zona de riesgo y que se les recomienda si es posible tomar medidas como ir a otro lugar mientras pasa esta temporada. Ahí lo tiene pendientes también de estas recomendaciones de las autoridades y sobre todo aquellas personas que viven en las laderas de estas barrancas. Bueno, a extremar precauciones hoy se recomienda incluso que se busque un sitio donde pasar esta temporada y bueno, con ello prevenir estas desgracias que puedan ocurrir por inundaciones. Ahí hay las recomendaciones de protección civil. En otra información, el ayuntamiento de Cuautlán es el municipio con procedimientos ante el Tribunal de Justicia Administrativa más avanzados, esto por el incumplimiento de sentencias que ha emitido este órgano judicial. Manuel García Quintanar, quien es magistrado presidente, ha informado que después de esa localidad le sigue Puente de Ixtlap que se encuentra en una situación similar. Destacó que, bueno, por ahora no se han incrementado los juicios en el tribunal, esto con el inicio de nuevas administraciones en los municipios, pero lo que sí mencionó es que se siguen desahogando todos estos procesos que ya se tenían con anterioridad. Sin embargo, bueno, resalta Cuautla, resalta este municipio con mayor desacato ante estos ordenamientos de los tribunales en materia de justicia administrativa. Los que tienen mayor carga de juicios y de cumplimientos de ejecutorias estaríamos hablando de Cuautla y Puente de Ixtla. No sé, alrededor de cada una de las cinco salas tiene asuntos al respecto, pero Cuautla estaríamos hablando de alrededor de 70 juicios y Puente de Ixtla alrededor de 25, pero no es el número, sino es la etapa procesal en la que se encuentran que ya es de ejecución, que ya es de multa tras multa, arresto y ya con una probable destitución sea dictada por este órgano jurisdiccional en pleno o sea tramitada ante el Congreso del Estado. Bueno, y vamos ahora con información más amable. A pesar de la intención presidencial de eliminar estos programas de Pueblos Mágicos, autoridades federales pues prácticamente han reculado en esta pretensión por lo que dicho programa va a continuar. Margarita González Arabia, quien es secretaria de Turismo y Cultura aquí en el Estado de Morelos, dijo que en los próximos días la entidad será sede de un encuentro nacional del sector turismo. Bueno, es precisamente en este marco donde se van a definir los mecanismos y sobre todo la aplicación de los recursos. La funcionaria dijo que la integración de los comités civiles de seguimiento a las denominaciones fue pieza fundamental para no desaparecer este programa. También ha reconocido la funcionaria que solo se busca mantener la denominación para los municipios de Tepoztlán y Tlayacapan. Es decir, para el próximo año pues no habrá participación de otros municipios para obtener esta distinción. Cabe recordar que en la pasada administración los municipios de Totolapan, Atlatlaucan, Tlaltizapán, Sacualpan de Amilpas y Yecapixtla bueno, se perfilaban precisamente para entrar en la categoría de pueblos mágicos aquí en la entidad. Estos municipios, estas localidades no van a ser impulsadas al menos por el siguiente año para lograr estas denominaciones. Sin embargo, bueno, sí mantienen este título, este distintivo de pueblos, pueblos con encanto. Sí, porque como es un programa ya muy consolidado que además pertenece a asociaciones civiles y cada pueblo mágico tiene una asociación civil que lo respalda y todas las asociaciones estuvieron en el Congreso Federal en la Cámara de Diputados con la Comisión de Turismo de la Cámara y también de Senadores y ahí hubo un acuerdo de seguir apoyando estos programas. Si este año no se dan recursos para el año que viene seguramente reciben ahí lo tiene esta buena noticia va a seguir a seguir este programa de pueblos mágicos solamente dos municipios aquí en Morelos han obtenido este distintivo y bueno, también hay un llamado para las autoridades por parte de la Secretaría de Turismo señalan que bueno metan en orden se regularicen y bueno verifiquen principalmente este tema de la venta indiscriminada de alcohol de manera particular en el municipio de Tepoztlán esto para bueno mantener precisamente este distintivo ya una vez lo perdió ya Tepoztlán había perdido esta denominación logra recuperarlo pero bueno hoy hay un llamado principalmente de advertencia y ante la continuidad de este programa pues se busca ya que las autoridades hagan algo y no está en riesgo de nuevamente nuevamente perderlo. En otra información luego del accidente registrado durante el pasado fin de semana esto en la ribera del río Amacuzac en el tramo del poblado de Teguistla municipio de Jojutla y que usted recordará lesionó a una decena de personas con la caída de un árbol pues el departamento de licencias de funcionamiento de allá del municipio de Jojutla pues va a revisar los negocios para pedirles que se retiren hasta que se realice un dictamen por parte de protección civil así lo dio a conocer el director de licencias de funcionamiento Mauricio Puente el funcionario dijo que los permisos se otorgaron en el mes de abril sin embargo ya no se renovarán tras estos hechos registrados el pasado fin de semana y que le digo pues dejó dejó una decena de personas lesionadas al momento de caerles prácticamente encima este árbol en lo que estoy enterado el área de protección civil junto con el área de protección ambiental procederán a hacer una revisión con lo que respecta a licencias de funcionamiento nosotros por ahora ellos tenían un permiso temporal que vence precisamente ahora en mayo ya no se les renovará hasta que protección civil y el área de protección ambiental den su visto bueno o en su caso decidan suspender las actividades en el área este permiso se les había dado desde el mes de abril producto de una negociación y de un programa un plan de seguridad que se implementó entre todas las áreas protección civil licencias de funcionamiento protección ambiental seguridad pública para poder apoyar a todos los vacacionistas que acudieron durante la semana mayor este permiso termina en el mes de mayo y estaremos a la espera del comunicado de las áreas correspondientes con respecto a si se continúa habilitando el área o quedan definitivamente suspendidas las actividades por parte de ellos y mire usted ya se dio cuenta de las nuevas obras de reencarpetamiento que está realizando el gobierno del estado de Morelos aquí en 24 Morelos nos dimos a la tarea de salir precisamente a las calles que están siendo rehabilitadas y principalmente preguntarle a todos los dueños los propietarios los trabajadores de comercio incluso de algunos vecinos de esta zona pues que les parece que les parece esta iniciativa como les está beneficiando y también que mejoras pudieran recomendar a las autoridades para que estos trabajos sean más ágiles y bueno no les causen no les causen problemáticas aquí aquí en 24 Morelos hemos hecho una nota especial sobre estas obras de reencarpetamiento que se llevan en varias avenidas de Cuernavaca y qué opina qué opina la gente al respecto aquí te lo presento con una inversión de 40 millones de pesos el gobierno estatal ha iniciado la rehabilitación de principales calles y avenidas de Cuernavaca amigos de 24 Morelos nos encontramos sobre Avenida Diana una de las principales calles que el gobierno estatal está realizando obras de rehabilitación pero cómo impactan cómo impactan estos trabajos en todos los establecimientos acompáñenos nos beneficia por la cuestión de evitar lo que son los baches y obviamente las clientas es más fácil el acceso que tienen ya que vienen por la carretera al momento de orillarse entonces pues sí nos beneficia y yo creo que como ciudadanía pues también por cuestión de las personas que tenemos automóvil o transporte cómo movernos pues es más viable y podemos evitar algún tipo de accidente lo veo muy bien porque la verdad si la carretera necesitaba estas obras porque ya había muchos baches se hacían mucho tráfico y la verdad pues ahorita que están armados ya es sobre el tráfico que se ocasiona yo creo que sí beneficiaría tanto para la vialidad que sea más fluida como para que los clientes subvengan un poquito más seguido pues mucho mejor porque sí estaban un poquito los baches muy feos así que pasa totalmente afectado a lo que es para la gente tenemos autos bueno sí claro sí circulan mucho más gente y este pues porque claro está más par de las avenidas la verdad ya lo necesitábamos pero parece ser que sí ya están trabajando en mejorar las calles y eso es excelente deberían de hacerlo así con otras zonas para que a nuestros autos no les pase ya circula más hay mejor vialidad la gente se puede circular mejor y no ha habido ningún problema con esto Avenida Diana Plan de Ayala Río Mayo Teopanzolco Ruiz Cortines además del circuito Antonio Varona son las calles que actualmente son reparadas en beneficio de los ciudadanos recuerda que los trabajos tendrán un aproximado de seis meses y todos estos se realizan en un horario nocturno a fin de evitar complicaciones para los automovilistas para 24 Morelos Angélica Estrada Precio de la gasolina en 24 Hoy martes el precio de la gasolina Magna en Cuernavaca se encuentra a 19.22 La premium está a 20.49 y el diésel se encuentra a 20.99 Reporte del tiempo en 24 Morelos El reporte del tiempo para este martes 7 de mayo indica que Cuernavaca amaneció con una temperatura mínima de 17 grados y se pronostica una máxima de 33 Huitzilac tuvo una temperatura mínima de 9 grados y se espera una máxima de 22 Cuautla registró una mínima de 19 y se espera una máxima de 36 mientras que en Jujutla se tuvo una mínima de 18 y se espera que se alcance los 39 grados durante el día Salud en 24 Morelos Es martes martes de salud aquí en 24 Morelos Usted ha padecido insomnio seguramente sí es un padecimiento que la mayoría de los mexicanos hemos presentado en alguna etapa de nuestra vida pero que lo ocasiona aquí se lo platico El insomnio es un trastorno de sueño muy común y se caracteriza por tener problemas para conciliar el sueño quedarse dormido o ambas como resultado dormirá poco y tendrá un sueño de poca calidad o quizás no se sienta descansado al levantarse el insomnio puede ser agudo de corta duración o crónico las causas más frecuentes incluyen estrés en el trabajo presiones familiares o un evento traumático entre otros por lo general dura días o semanas los síntomas del insomnio más comunes son permanecer despierto por un largo tiempo antes de dormirse dormir solo por periodos cortos estar despierto durante gran parte de la noche sentirse como si no hubiera dormido bien y despertarse demasiado temprano ante cualquiera de estos síntomas lo mejor es acudir con un médico para ser debidamente valorado y comenzar con el tratamiento adecuado para 24 Morelos Abby González contacto en 24 doy lectura y saludo con mucho gusto a quienes se han conectado en esta transmisión en vivo de este espacio de noticias Oscar Bae esperen esperen mañana la cápsula precisamente de Oscar cápsula de cine que nos estará presentando ya mañana precisamente estar aquí con nosotros para platicarnos de las películas las recomendaciones que nos tiene para esta semana también saludo con mucho gusto a Alex Peruzzi a Beatriz López Mayra Pérez Romy Figueroa también a Mari Hernández Jonathan Bustamante Feli Carnaya mi querida Feli ya tenemos ya tenemos apuesta con Irving Villalobos para el próximo viernes y bueno va a ser precisamente utilizar durante el próximo el próximo lunes pues alguna de las playeras ya sea quien pierda pues van precisamente a utilizar la playera del equipo contrario finalmente Irving no se decidió precisamente por la cabellera o la barba a recomendación a recomendación específica de ti mi querida Feli Carnaya muchas gracias gracias por la confianza Carol Osegueda también a Guerra Irma Villalobos Tony Morales Pedro Martínez Serrano Sara Campos Ruiz dice ya se ven falta algunas lluvias hace mucho calor sí principalmente en la zona sur del estado de Morelos se están registrando hasta 40 grados de temperatura hay que estar atentos con los menores de edad también con los adultos mayores hay recomendaciones que hacen las autoridades de salud en 24 Morelos a través de nuestras redes las tenemos ya disponibles para todos ustedes hay que cuidarnos hay que cuidarnos de el calor Jaime González Alexis Van de Campos saludos a todos gracias gracias mi querido Alexis muchas gracias gracias por sus comentarios las denuncias ciudadanas bueno por supuesto las seguimos recibiendo usted conoce las vías telefónicas y bueno aquí por supuesto somos un canal de comunicación somos una tribuna permítanos conocer qué pasa en cada una de sus localidades gracias gracias por las participaciones de este día bueno así así llegamos al final de este espacio informativo le agradezco el favor de su compañía gracias a todo el equipo que hace posible este noticiario soy Angélica Estrada le deseo que tenga usted una excelente tarde y los espero mañana en punto de las 2 en 24 Morelos